Gracias por continuar con nosotros aquí en Acceso Total y llegó el momento que yo tengo que decir que es mi preferido, la comida. Así es, y estábamos diciendo eso en la pausa, llegó el momento por fin de la comida, saludamos a la chef Ivy y también a Luis, quienes hoy nos van a preparar deliciosas recetas de comida mexicana, pero saludable, para no sentirnos tan culpables. Así mismo es bienvenido, sí. ¿Qué tenemos aquí? Porque la gente quiere saber qué es todo esto, la mesa está llena de alimentos ya. Esos platillos son del menú de dos caminos, saludable, son nutritivo, fresco y de la temporada. De primavera, hasta primavera, mañana son... A pesar del frío. Vale, tenemos guacamole, tenemos varias cosas. Vamos a comenzar con el guacamole, que a mí me encanta el guacamole, me encanta el aguacate como tal. ¿Cómo hacemos el guacamole que sea saludable? Primero, comencemos. Y muchos condimentos. ¿Me quiere ayudar? Por supuesto que sí. ¿Con qué arrancó? Comenzamos con una cucharadita de jalapeños. De este, ¿no? Cortizados. Ok, aquí está el jalapeño. ¿Tan grandes? ¿Así? Así está bien, dependiendo del gusto. Si lo le gusta picante, le pone más. Ok, así para mí está bien. ¿Por qué tiene cebollitas? Estas son las cebollitas. ¿Qué tipo de cebolla es esa? Esos cebollines son cebollitas de... Ah, verde. Verdes. Ya. Un poquito de cilantro. De cilantro. Vamos a ver. Media cucharadita de sal. Aquí está la sal. Sal. Y el que no le gusta con sal, ¿cómo lo puede hacer alterno? Al gusto. Ah, sí. A gente no le gusta, pero... Para sabor. Ponemos el aguacate haz. ¿Vale? Le gusta esa espátula. Lo sacamos. Usualmente un aguacate es el ideal para hacer un guacamole para dos personas. Para un guacamole, sí. Un aguacate alcanza para dos personas. Lo picamos un poco. Aquí lo tenemos picado. Le ponemos este... Mucha gente le gusta chonky, a otras gente le gusta bien picadito. Ya, ya. Chonky. Qué rico. Como más les guste. ¿Le gusta bien picado o pica mucho? ¿Cómo te gusta a ti, Vicky? A mí me gusta como sea. También tenemos papitas de pepino, que ya yo me comí una durante la pausa. Háblenos de eso, porque es algo que nunca había visto. Muy, o sea, diferente y saludable también. Las papitas de pepino son fáciles de cocinar. Se ponen en el horno a 250 la temperatura. Se cocina por dos, tres horas. Ya, y aquí la tenemos, ¿no? Un poquito. Papitas de pepino. Estas son las papitas de pepino. Sin grasa. Sin grasa y un poquitito de sal para el sabor. Lo mejor es que no son fritas. O sea, que al horno es mucho más saludable. Así que tampoco nos vamos a sentir muy culpables por esa parte. Le ponemos un poquito de quitomate. El guacamole. Después del limón que primero hay que exprimiste. Y tomate. Lo mezclamos bien. Y está listo para estar listo. Y ya ya está listo. Excelente. Ponemos el bolo. Y entonces ya teniendo ese guacamole, a quien lo quiera acompañar con tacos saludables, porque me dicen que son tacos de vegetales. Primera vez que escucho tacos de vegetales. Sí. Sí, también tenemos tacos de vegetales que son todos grillados. ¿Todos a la parrilla? Todos a la parrilla. Hazte el aguacate a la parrilla, por lo que veo. Y la chivichanga la hacen a la parrilla también. ¿Cómo preparamos uno? Para el taco, cobramos la tortilla de maíz. Es este maíz integral. Maíz más healthy. No usamos nada. ¿Eso qué es? Puré de frijol blanco. ¿Puré? ¿De qué? Frijoles blancos. Y también sin grasa. Sin grasa. ¿Hicimos aceite de olivo para cocinarlos? Sin mantequilla. Solamente aceite de olivo. Agarramos un aguacate grillado. Unos asparragos. Asparragos de la primavera. Un poquito de pico de pepino. Tiempo para asparragos. Ese es pico de gallo, pero con pepino. Con pepino. Tomate y pepino y listo. Un poco de queso fresco. Y acabamos con un poquito de sal. Sal de chile. Sal de chile. Acá hay para todos sus usos. Tacos, guacamole. Yo me quedo con las papitas de pepino. Voy por otra. Tercera del día. Porque es que me encantan las cosas así crujientes. Bueno, si me preguntan a mí, yo me quedo con el guacamole. Por suerte que hay dos. Con pepitas, con tacos. Una pregunta que me llama la... Tengo mucha curiosidad. ¿Por qué frijoles blancos? Frijoles blancos son, este... Mejor en tu cocina. No tienen mucho... Tienen mejor sabor. Suave. Un poquito más ligeros. Más ligeros. Sí, ligeros. Ligeros, exacto. Ligeros para... Temporada. Temporada también. Sí. Si ustedes supieran lo rico que huele esto, no solamente se ve rico, Vicky, sino que también... Sabe delicioso. Sí, porque ya Vicky se fue adelante. Sí, desde la pausa. Desde la pausa anterior. Yo ahorita resuelvo después del programa. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Gracias por estar aquí. Y les prometo probarlo todo a las 10 y 35. Hacemos una pausa breve. En breve regresamos con más de Acceso Total. Por supuesto, a lo mejor nada de esto esté aquí con nosotros. Pero vuelva, que ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!